¿Cómo se filosofa a martillazos? 3. El problema de Sócrates En todos los tiempos, los más sabios han coincidido en este juicio cerca de la vida. No vale nada. Una y otra vez, se les ha oído el mismo acento. Un acento de duda, de melancolía, de cansancio de la vida, de resistencia a ella. Hasta a Sócrates dijo al morir, la vida es una larga enfermedad. Debo un gallo al salvador Asclepio. Hasta Sócrates estaba harto de vivir. ¿Qué prueba esto? ¿Qué sugiere esto? En tiempos pasados se hubiera dicho. Y se lo ha dicho. Y en voz muy alta, entre nuestros pesimistas señaladamente, debe haber en esto alguna verdad. El consenso sapientum prueba la verdad. ¿Hablamos hoy todavía así? ¿Nos es permitido hablar todavía así? Nosotros respondemos. Debe haber en esto alguna enfermedad. A esos sabios de todos los tiempos, se los debiera ante todo mirar de cerca. ¿Serían todos ellos un tanto maduritos, tardíos, ajados, decadentes? ¿Presentaríase la sabiduría sobre la tierra bajo forma de cuervo entusiasmado con un tufillo de carroña? 2. Esta noción irreverente de los grandes sabios son tipos de la decadencia. Se me ocurrió precisamente en el caso en que más violentamente choca con el prejuicio erudito y profano. Sócrates y Platón se me revelaron como síntomas de decadencia. Como instrumentos de la desintegración griega, como pseudo-griegos, anti-griegos, el origen de la tragedia, 1872. Comprendí cada vez más claramente que ese consenso sapiento lo que menos prueba es que estaban en lo cierto con aquello, en que coincidían. Que prueba, eso sí, que tales sabios debían coincidir en algo fisiológicamente, para adoptar así, por fuerza, una idéntica actitud negativa ante la vida. En último análisis, los juicios de valor sobre la vida, en pro o en contra, jamás pudieron ser ciertos. Solo tienen valor como síntomas, solo entran en consideración como síntomas. Tales juicios son en sí estúpidos. Es absolutamente preciso hacer una tentativa de aprender esta asombrosa finece de que el valor de la vida no puede ser apreciado. Ni por los vivos, tal vez que son parte y aún objeto de litigio y no jueces. Ni por los muertos, por una razón diferente. El que un filósofo sea el valor de la vida como problema, se convierte en una objeción contra él, en un interrogante a su sabiduría, en una falta de sabiduría. ¿Cómo? Todos esos grandes sabios, no solamente han sido decadentes, sino que ni siquiera han sido sabios. Me vuelvo al problema de Sócrates. 3. Sócrates, por su origen, pertenece al más bajo pueblo. Sócrates fue un plebeyo, se sabe, puede observarse, cuán feo fue. Mas la fealdad, de suyo una objeción, entre los griegos, es poco menos que una refutación. ¿Fue Sócrates de veras un griego? La fealdad es con alta frecuencia la expresión de una evolución trabada, inhibida por cruce de razas. Y si no, aparece como evolución descendente. Los criminalistas antropólogos nos dicen que el delincuente típico es feo, monstrum infronte, monstrum inánimo. Mas el delincuente es un decadente. ¿Sería Sócrates un delincuente típico? Ciertamente no desmitiría esta hipótesis, ese famoso dictamen de un fisónomo que tanto escandalizó a los amigos de Sócrates. Un forastero, entendido en fisionomías, de paso en Atenas, le dijo en la cara a Sócrates que era un monstruo, que llevaba en sí todos los malos vicios y apetitos. Y Sócrates se limitó a contestar, usted me conoce, señor. 4. Que Sócrates fue un decadente, lo sugiere no solo el admitido desenfreno y anarquía de sus instintos, sino también la superfetación de lo lógico y esa malicia de raquítico que lo caracteriza. No pasemos por alto tampoco esas alucinaciones auditivas que como demonios de Sócrates han sido interpretadas en un sentido religioso. Todo en él es exageración, bujo, caricatura. Todo en él es al mismo tiempo oculto, solapado, cultivo. Trato de comprender la idiosincrasia de la que deriva esa ecuación socrática. Razón igual a virtud, igual a felicidad. Es la ecuación más bizarra que puede darse y que en particular está reñida con todos los instintos de los primitivos helenos. 5. Con Sócrates, el gusto griego experimenta un vuelco en favor de la dialéctica. ¿Qué significa esto, en definitiva? Significa, sobre todo, la derrota de un gusto aristocrático. Con la dialéctica triunfa la plebe. Antes de Sócrates, la buena sociedad repudiaba las maneras dialécticas. Estas eran tenidas por malos modales y comprometían. Se preveía contra ella a la juventud. También se desconfiaba respecto a la forma de argumentar. Las cosas decentes, como las personas decentes, no llevan sus razones de esta manera en la mano. No es decoroso mostrar los cinco dedos. Lo que necesita ser probado, poco vale. Donde la autoridad forma todavía parte de las buenas costumbres y no se argumenta, sino se ordena, el dialéctico es una especie de payaso. La gente se ríe de él, no lo toma en serio. Sócrates fue el payaso que se hizo tomar en serio. ¿Qué significa esto, en definitiva? 6. Solo opta por la dialéctica quien no dispone de otro recurso. Sábese que ella despierta suspicacia, que tiene escaso poder de convicción. Nada hay tan fácil de borrar como el efecto de un dialéctico, según lo prueba la experiencia de cualquier reunión donde se habla. La dialéctica no puede ser más que un recurso de emergencia, en manos de personas que ya no poseen otras armas. Solo quien tiene que imponer su derecho hace uso de ella. De ahí que los judíos fueran dialécticos, y lo fue el solo de la fábula. Entonces, ¿lo sería también Sócrates? 7. ¿Sería la ironía de Sócrates una expresión de rebeldía, de resentimiento plebeyo? 8. ¿Goza él acaso, como oprimido, con la ferocidad propia de las cuchilladas del cirugismo? 9. ¿Se venga de las clases aristocráticas que fascina? 10. Como dialéctico, uno maneja un instrumento implacable. Con él puede dárselas de tirano, triunfando compromete. 10. El dialéctico lleva a su contrincante a una situación donde le corresponde probar que no es un idiota. 11. Enfurece y reduce a la impotencia a un tiempo. 12. Despotencia el dialéctico intelectualmente a su contrincante. ¿Será entonces la dialéctica de Sócrates una forma de la veganza? 8. Dado a entender cómo Sócrates provocaba repulsión, es necesario explicar cómo fascinaba. 9. Una de las causas de su atracción fue el hecho de descubrir una modalidad nueva de agón, combate o justa de ejercicios corporales e intelectuales muy practicado por los griegos, convirtiéndose en el primer maestro de esgrima de los círculos aristocráticos de Atenas. 10. Fascinaba porque apelaba al impulso agonal de los helenos, introduciendo una variante en la lucha entre jóvenes y adolescentes. 11. Fue Sócrates también un gran erótico. 9. Mas Sócrates adivinó aún más. Penetró hasta los trasfondos de sus atenienses aristocráticos y comprendió que su propio caso, su personal caso, ya no era un caso excepcional. 10. En todas partes se iniciaba la misma forma de degeneración. Declinaba la antigua Atenas. Y Sócrates se percató de que todo el mundo tenía necesidad de él. 11. De su medio, su cura, su truco personal, de la conservación. Por doquier estaban en anarqueados instintos. Por doquier se estaba a dos pasos del exceso. 11. El monstruo inánimo era el peligro general. Los instintos quieren dársela de tirano. Hay que inventar un contratirano que sea más fuerte que ellos. 12. Cuando aquel fisónomo reveló a Sócrates que era un poco de todos los malos apetitos, el gran ironista produció palabras que proporcionan la clave de su ser. 12. Es cierto, dijo, pero logró dominarlos todos. ¿Cómo logró Sócrates el dominio de sí mismo? 13. Era el suyo, en definitiva, tan solo el caso extremo, más patente de lo que por entonces empezaba a ser el apremio general. 14. Que nadie lograba ya dominarse y los instintos se volvían unos contra otros. Fascinaba por su calidad de caso extremo. 15. Su fealdad aterradora atraía todas las miradas. Fascinaba, como es natural, en mayor grado aún como respuesta, solución, pura aparente de este caso. 15. Si se está en la necesidad de hacer de la razón un tirano, como ocurrió en el caso de Sócrates, existe, por supuesto, un grave peligro de que otra cosa quiera ser tirano. 16. En aquel entonces se adivinaba la racionalidad como salvadora. Ni Sócrates ni sus enfermos estaban en libertad de ser o no racionales. 16. La racionalidad era para ellos su último recurso. El fanatismo, con que a la sazón todo el pensamiento griego se abalanzaba sobre ella, revelaba una premio. 17. Se estaba en peligro, colocado ante la alternativa de sucumbir o ser absurdamente racional. 17. El moralismo de los filósofos griegos, a partir de Platón, está patológicamente determinado, lo mismo que su culto de la dialéctica. 18. Razón igual, a virtud igual, a felicidad, quiere decir simplemente, hay que imitar el ejemplo de Sócrates y establecer frente a los apetitos tenebrosos una claridad permanente, la claridad de la razón. 19. Hay que ser cuerdo, claro, lúcido a toda costa. Toda transigencia con los instintos, con lo inconsciente, hunde. 19. He dado a entender por qué fascinaba a Sócrates. Parecía un médico, un salvador. 20. Es necesario señalar el error de su fe en la racionalidad a toda costa. 21. Los filósofos inmoralistas se engañaban a sí mismos al creer que así se emancipaban de la decadencia y la combaten. 22. No está en su poder emanciparse de ella. 23. Lo que eligen como recurso, como medida salvadora, solo es, a su vez, una expresión de la decadencia. 24. Modifican la expresión de la misma, pero no la eliminan. Sócrates fue un malentendido. 24. Toda la moral correctiva, la cristiana inclusive, ha sido un malentendido. 25. La claridad más extrema, la racionalidad a ultranza, la vida clara, fría, cautelosa, consciente, carente de instinto, en oposición a los instintos, 25. Era, a su vez, una enfermedad, una diferente, en modo alguno, un retorno a la virtud, a la salud, a la felicidad. 26. Estar en la necesidad de combatir los instintos, he aquí la fórmula de la decadencia. 27. Mientras ascienda la vida, la felicidad se identifica con el instinto. 28. ¿Comprendería esto el mismo, el más listo de todos los que han practicado jamás el engaño de sí mismo? 29. ¿Se lo confesaría, por último, en la sabiduría del valor con que ofretó la muerte? 29. Sócrates quería morir. No fue Atenas, sino el mismo quien se condenó a beber la cicluta. 30. Obligó a Atenas a condenarlo a bebérsela. 31. Sócrates no es un médico, murmuró para sus adentros. Únicamente la muerte es un médico. 31. Sócrates mismo solo ha estado enfermo durante algún tiempo. 31. ¡I diese Tyler a las�as, pero siempre en día aún no las cesiones fí returningos. coworkio para el cuerpo no lashez. Gracias.